Este es el momento en el que la policía detenía a los cabecillas de la red de explotación laboral. Once detenidos, diez de nacionalidad rumana y uno hondureño. Estas organizaciones operan más o menos siempre de la misma manera, utilizan a gente que en su país de origen tiene necesidad, les ofrecen un trabajo digno en España. Así es como les captaban, tras pagarles el billete de autobús hasta España, les trasladaban hasta esta vivienda donde vivían hacinados. En ocasiones dormían hasta seis personas en una habitación. Aparte de que les pagan poco, además de ese poco que les pagan, tienen que pagar todas esas necesidades básicas de alimentación y de vivienda. Las víctimas no solo vivían en este chalet, algunos estaban alojados en distintos pisos del municipio. En ocasiones sí que se han recibido avisos de algunos vecinos por problemas con otros vecinos y demás, pero por nuestra parte, por parte del ayuntamiento, no se había detectado que esto fuera una trama y una mafia. En los registros domiciliarios intervinieron más de 20.000 euros y cinco vehículos. La investigación en la que ha participado la Interpol sigue abierta.